hola amigos de youtube como les va soy tfcoyotef1 y aquí les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento mis automóviles de colección y bueno ahora el que vamos a revisar en este momento es la decimoprimera y penúltima entrega de la colección auto de policía y de hecho ya me va quedando uno solo para terminar la colección y el que me queda es definitivamente el auto el for crown victoria de la policía de eeuu y según lo que leí en la publicidad de la colección ese viene con con una lámina o sea digo no con con un álbum de stickers y un y una caja para guardar los fascículos pero bueno ahora concentrémonos en este video review en el cual les voy a comentar esta vez del land rover defender de la policía española de la policía españa versión welly y bueno dejo aquí la cámara y vamos a empezar bueno que les podría decir sobre este hermoso jeep policial bueno tal como les dije este de la policía de españa españa y es de la guardia civil española como pueden ver es de color verde verde oscuro y como pueden ver podemos ver entre su detalle que tiene esta baliza pintada en color azul y ahí una ventana de aire acondicionado también entre su detalle podemos ver que dice guardia civil ahí podemos ver un logo de la policía española también ahí se puede ver la bandera de españa ahí pueden ver en el capó otro logo de la policía española también ahí dice land rover la parrilla frontal con el radiador las luces el parachoques además aquí tiene estos mismos detalles de este otro lado también podemos ver que aquí pueden ver los detalles del interior como por ejemplo o sea los detalles de atrás como por ejemplo la rueda de repuesto ahí montada en la parte trasera la puerta trasera también ahí dice land rover también podemos ver la luce de freno un logo de land rover la licencia de defender podemos ver el mismísimo logo de land rover grabado en los guardafangos también ahí pueden ver un ahí para enganchar un trailer para remolcar un trailer muy muy lindo muy lindo este jeep policial y bueno y otro detalle otro gran detalle que como todos los autos a escala se les puede abrir las puertas para simular que fuera un auto de verdad ahí tal cual ustedes pueden ver además vamos ahí estamos viendo el interior como por ejemplo el volante el volante la radio si la radio la palanca de cambio los asientos del conductor y del acompañante también pueden ver no se ve muy bien los pedales muchos buenos detalles que tiene este hermoso jeep muy muy lindo además podemos echarlo hacia atrás y y claramente es un vehículo a fricción y ahora vamos a hacer un comparativo en este caso lo tenemos con el dmd x5 de la policía de suiza como ustedes pueden ver pueden ver que son claramente del mismo tamaño y ahora un último comparativo más el Opel Astra GTC de la policía de Bélgica como pueden ver son de estatura diferente pueden darse cuenta que este es más bajo y este es más alto pero igual son de mismo tamaño bueno y antes de terminar este video review quiero decirles que yo recomiendo mucho este vehículo y de hecho ya tal cual les dije tal como les dije al principio me va quedando una entrega para terminar la colección yo recomiendo mucho este vehículo tal cual usted les dije pueden comprarlo a través de la página Mercado Libre en internet o pueden comprarlo en tiendas y sigan adquiriendo vehículos de esta colección porque la colección ya se está acabando y se lo recomiendo a todos los que les gustan los autos o los que les gusta soñar no sé con ser policía y bueno ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy TF Coyote F1 hasta la próxima chao cami fuera que estén todos bien